¿Qué tal mi gente? Somos amigos de Los Encinos de Sinaloa Les vamos a presentar esta canchocita Hola mi amor, dice y márquenle compadre Hola mi amor, ¿cómo te vas? Aquí te traigo esta floresta bella Porque mire tus ojos dentro de ella En una tarde llena de amor Escucha bien Que yo te traigo dentro de mi pecho Yo no quisiera que estuviera lejos Que siempre estés juntito a mí Porque tú sabes que eres tú mi vida Y que también eres mi consentida Hola mi amor, ¿cómo te vas? Hola mi amor, ¿cómo te vas? Aquí te traigo esta floresta bella Porque mire tus ojos dentro de ella En una tarde llena de amor Escucha bien Lo que diré Que yo te traigo dentro de mi pecho Yo no quisiera que estuviera lejos Que siempre estés juntito a mí Porque tú sabes que eres tú mi vida Y que también eres tú mi consentida Hola mi amor, ¿cómo te vas? Yo te vas te vas a soutenir la verdad Porque tú sabes que eres tú mi amor Y que también eres tú mi amor En una tarde llena de amor Y que también eres tú mi vida Gracias.